¿Qué es lo que pasa con el Estado de la República? Desapercibidas y por eso las quiero subrayar. Uno, el resultado de la encuesta del Inegi sobre percepción, sobre inseguridad en México. ¿Por qué no la pones? Porque la del Inegi. No, la de la percepción. Y después la otra. Miren, esto es importantísimo. Desde que se está haciendo la encuesta, en este trimestre es el más bajo. A ver, hay una. Y es percepción. Pero ayuda mucho a entender que la gente pues sí está sintiendo que estamos haciendo un esfuerzo. ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video